Buenos días, José de Portes, temporada 1, capítulo 4, y está pasando algo muy grave allá en Las Vegas, algo muy grave está pasando allá, y muy grave, y hubo una baracera allá en un concierto de Las Vegas, y hubo una baracera allá con una machalleta, ¿cómo se llama? Machalleta, y mató a mucha gente, y no voy a decir cuánto, y mucha gente, mató a mucha gente, y muy triste, muy triste, que está pasando muchas cosas, está pasando muchas cosas en el mundo, y gente que perdió a sus familiares, lo siento, ¿ok? Lo siento mucho, ¿ok? Y ya nomás tengo eso, muchas gracias, y comparte para llegar a su mensaje, y la gente, y perdió a sus familiares, cuenten con suelo, cuenten con suelo, la gente que perdió a sus familiares, que cuenten con suelo, y es muy difícil, decir que cuenten con suelo, yo puedo decir que cuenten con suelo, y es muy difícil, muy difícil, de una familia que lo maten, muy difícil, muy triste, ¿ok? Y ya en mi, para hoy, en viernes, voy a decir más cosas que lo que pasó rápidamente en mi tiempo, en mis noticias, ¿ok? Ahí voy a decir, en viernes, para, para saber qué está pasando, qué pasó, por qué hizo eso, y todo, ¿ok? Ya veo para todos, enviamos, ¿ok? Y vámonos con los deportes, vámonos, con la NFL, vámonos con la NFL, vámonos con todos los equipos, vámonos, ¿ok? Bueno, vale, 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 vale Y los Bells 33 No, 23 23 Y los Rams Ram 35 Cowboys 30 Um Jack Riders Los Jaguares 33 Y los Los 10 23 Bengals 31 Brown 7 Los Lions Los Lions Los Neones 14 A 7 No, 7 Los Los Mekingos 7 Los Mekingos Ok Pantera 33 No, Ingen 30 Los Steelers 26 A 9 Los Los Rangers Los Titanes 14 A Y los De Quejas 57 Los 49ers 15 Y Canenales 18 8 Y Y me Falta Más Ok Y La Águilas De Febrales 26 Y 24 Para Los Steelers Chargers No, No No No, No Not Steel Minha 1 2 Oh Oh My God Nime con la onda Con el equipo Nime con la onda No R S S Rangers No, 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 no Los 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 Chargers, Chargers 24, los Chargers Mejor aún, ok Y Ok Y los gigantes Los gigantes 23, 25 Tanta Bay Tanta, Tanta Bay Los Raiders Raiders 10 Roncoz 16 Los Colts 28 Y Seahawks No, ya Seahawks 26 46 46, perdóname, ok Y ya Y vamos con Con el pechaje De De Béisbol Vámonos De béisbol Y van a jugar Los Los Twents Los Twents O no sé cómo se llama Este tipo de Twents Contra 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 Los Yankees Contra Los Yankees Y Los Corredorados Rappes Los Corredorados Rappes Van a jugar Con Con Lo Arizona Arizona Van a jugar Con Arizona Van a jugar Con Arizona Y ya Y ya No me tengo Esto Y Ya Busco Voy Que Paso Vamos Con La Fin L De Mi Piñón Mi Piñón Mía Mi Piñón Mía Ok Vamos Con El Primero Con De Acabo De Acabo Que Dio Y Estaba Ganando Estaba Tien Un Buen Un Segundo Tiempo Estaba Teniendo Un Segundo Tiempo Y Y Poco Poco Se bajó Los Cowboys Poco Poco Se bajó Su 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 Pego Y Y A ver Que pasa Los Cowboys Dos y dos Gana uno Piene otro Y así es Así es Con los Cowboys Esa temporada Esta temporada Está teniendo así Y Y muy bien Y muy bien Para eso Y a tantas Muy bien A tantas Estaba Primero Que pierde A tantas Estaba Primero Partido Que pierde Y ya no Más Eso Y Y muy bien Para Los Peñón Ingen Peñón Ingen Con 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 Panteras Y Fue Un Buen Juego Fue 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 No No De Los De Quejanos Sofing Ganaron Los Quejanos Muy bien Y Muy bien Para Los Quejanos Muy bien Y para Los Están Están Tienen Una Temporada Muy Difícil Y Temporada Muy Difícil Y Ya Nomás Tengo Esto Y Ya Nomás Y Los Gigantes Están Tendiendo Una Temporada Difícil Están Tendiendo Una Temporada Muy Difícil Para Los Gigantes También Y Y Ya Nomás Tengo Eso Y Los Ramp Muy Bien Ganó Un Kipo Gandhi Los Ramps Y Ya Nomás Tengo Eso Muchas Gracias Ya Voy a Haber Otros Temas Vamos Con La Liga MX Vámonos Ok Con El Descenso Vámonos No No Descenso Vámonos No Descenso En La La Su 17 Vámonos Con La Su 17 Vámonos Con La Su Liga MX Su 17 Apertura Jornada Jornada 12 Momi 17 Vámonos Hasta 2 Buenas Cero Molelia 2 Molelia 2 Molelia 2 Quijuana 1 Quigueres 0 Guadalajara 3 Pachuca 3 Me Me Casa 0 Coluca 1 América 1 Querétaro 3 Molenia Monterrey 1 Lobo 2 León 3 Pumas 1 Cotazul 1 5 Santos Puebla 2 2 Y ya vamonos con la sub 20 Vamonos con la sub 20 Vamonos Sub 20 No No Vamos con los goles Cuantos goles metieron todo el equipo La sub 17 Pero No vamos Ok Ya Me confundí Primero quiero hablar de estos equipos La sub 17 Metieron Todo este equipo Metieron 29 29 goles Y todo Y muy bien para los jovencitos Muy bien para los jovencitos Y muy bien para los jóvenes enlaces Muy bien Y muy bien para el joven de las chivas Muy bien Para estos chicos Son buenos Tienen buenas básicas Las chivas Y otros no Tienen buenas básicas Y muy bien Y para Chuka también Tienen unas básicas buenas Y ya no más Y Santos también tiene unas básicas buenas Y también Santos Y ya no más tengo eso Vámonos con la sub-20 Ok Vámonos Hasta 2 Veracruz 0 Molera 2 Molera 2 Quijuana 2 Querétaro 3 Monterrey 0 Lobos 3 No Lobos 2 León 2 Golica 1 América 2 Pachuca 2 Mecasa 2 Pumas 1 Cosas 1 Cosas 1 Cero Santos 2 Puebla 1 Y ya No más Eso y Y ya Y estos equipos Y muy bien Y muy bien Para la sub-20 Así está pasando La sub-20 Y todos Ok Todos los equipos Metieron 25 goles Todos los equipos Le dejaron a las 12 También En la jornada 12 Y en la jornada 12 Más bien allá En la jornada 12 Y el jugador Dice No sé Que en la jornada 12 Voy a decir Que dijo Este bevista Dijo que Ameida Juega a buscar A jugador Dicen En TV Así dicen En TV En TV En TV En TV En TV Así dijeron Y en TV Dijeron Que jugador El burló De Ameida El jugador Fue burló De Ameida No 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 fue Así que Cada quien dice En TV Este bevista Dijo una cosa Y aquí Y me dijo Otra No sé Que en la razón Ustedes quedan Con el español De ustedes Ok Ustedes quedan Con eso Y eso Y ya Mira Voy a buscar Este chileno Este jugador chileno Que No recuerdo Como se llama Y ellos se visitan ahí Y Y todos modos Se pelearon Todos modos Pelearon Se pelearon Pues Este lado Se enojó Y Y También Su Su ayudante Se enojó Y Y ahí Comenzaron a pelear Comenzaron a pelear Y Y Y Y a Y a ese Y a ese Apurido Y yo Un Un Pecho 3 mil No Pecho Hugo Pecho Hugo Pecho Hugo El jugador De Hugo Ayala Hugo Ayala Le pegó A Y Le pegó A A A A A A Y ya Nomás Tengo Eso Muchas Gracias Y Y esto Está pasando En la MX Y Ya ves Que pasa Más adelante Con Y se enojaron Aquí No puedo Mi Son cosas Que pasa A veces Hay a favor En ti Y en content Y así Son los Lábidos Son 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 humanos A A A A Y Tienen Un Segundo Para Decidir Todo Tienen Un Segundo O Un Segundo Para Decidir Y esto Es difícil Para Los Lábidos Queremos Comprender Eso Hay gente Que no Comprende A Lábidos Queremos Que ellos Tienen Un Segundo Para Decidir Todo Y Y Para Más Lábidos Quieren poner Mucha atención Los De Las Manderas Quieren poner Mucha Atención Esos Y Lo Ha visto Tienen más Atención Que Los Los Manderas Los De 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 Problemas Los De 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 De